Chochichón, el tema baila es porque no quiera, porque yo si voy Y me voy con la mía chavaquita que está bien bonita, bien guapa Y cuantas maquetas hermosas hay en esta noche ¡Vámonos compadres! ¡Como suena! ¡Como dice! ¡Mira a Marico Ricardo! ¡Mira a Marico Ricardo! ¡Mira a Marico Ricardo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!